Cadena 30, la televisión más abierta. Oye, a ver, a ver, estamos haciendo los pastelitos, que es un sistema de acremado. Acuérdense que siempre va a ir la mantequilla, le vamos a poner azúcar. Muy bien. El azúcar, ya que no tenga esto bastante emulsionado, le voy a poner... ¿Por qué sea crema, mamá? Explícales, por favor, a las señoras que nos den. Bueno, una, la grasa, eso es lo que permite que esto sea más bofito. Hace que la miga del pan sea... Mira, ahí ese mordido tuyo. Ese es un panquecito de chavacano mordido por Manny. Y podemos ver cómo se ve la miga. Eso se debe mucho también a la combinación que hace la mantequilla con el azúcar, donde se rompen esos cristales del azúcar también. Exactamente. Y hace que esta miga esté mucho más esponjocita. Podemos ver cómo se ven esas pequeñas cavernas. Todo eso está... Eso significa que la miga está perfecta, mi. Está bien hecho. Porque si yo pongo todos los ingredientes aquí juntos, los revuelvo, voy a tener un pastel compacto. En cambio aquí, mira, estoy integrando cada uno de los ingredientes. Va a expandir divinamente. Es el chiste de un buen pastelito. De un buen. Y por eso siempre se pide el acremado. Siempre que hablamos de este... Esta técnica de reforzería que se llama acremado es por eso. No creo que por cualquier cosa. Luego voy a combinar una taza de harina. Ahí. Ajá. Con el polvo de hornear. De hornear. De hornear, ¿no? Y la sal. Y la sal. Mi mamá está batiendo la mantequilla con el azúcar. Esto, miren, lo integramos. Es como cuando cernimos. Ajá. El cernir es integrar aire. Pues es integrando aire también ya con el batidor del globo. Aquí, exactamente. Muy bien, ma. Muy bien. Bueno. Estás haciendo perfecto. Aquí. Gracias, mi vida. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Muy bien. Eso, me encanta. Recuerden siempre que, París, tú también participas en este programa. París, participa. París se ve cansado. ¡Qué aburriciana! Tienes que decir que tener que bajar la mezcla de las paredes. Como sabe que nunca se me olvida. Ay, París. Ay, París. ¿Ya agregaste el huevo, mamá? Ya agregué el huevo. La ralladura y la vainilla. La vainilla, fíjense que yo la pongo siempre junto con la leche. La leche, muy bien. Van a ser mis ingredientes húmedos. Ajá. Y voy a ir alternando, siempre en tres partes. Les vuelvo a explicar lo mismo. Si yo lo doy de golpe, ese pastel va a quedar así. Compactadito, sí. Compacto. El chiste es aligerar las mezclas. Exactamente. Es una mezcla pesada. Entonces, vamos a alternar nuevamente, como lo hicimos hace rato, con el volteado. Estamos alternando entre esas cosas. De los gatos. Mándenme un saludo. Olgazana, me encanta que salgas. Y ya lo sabe, señora, señor, usted tiene un restaurante donde quiera que esté dentro de la zona conurbada de la Ciudad de México. Olga Zana puede ir a visitarnos, la verdad. Y vamos a tener un buen reportaje. Ella es muy divertida, como usted lo ha visto aquí en el programa. Ella que sí me quiere. Ella que sí me quiere. Ella que sí nos quiere muchísimo. Hacemos un trabajo en equipo maravilloso. Y bueno, yo lo único que hice fue poner aceite en aerosol a cada uno de los moldes. Pusimos aproximadamente una cucharada o tres cucharadas soperas, más o menos. Exactamente. Y miren, ah, faltan los tres, claro. Uno, dos, tres. Y ahora, mami, ¿qué pondremos primero? ¿El chabacano rebanado o...? Ponle, mira, si le pones el azúcar un poquito antes va a pasar esto. Esto va a dar una capa doradita, una costrita, crocante, es rica. ¿Tú pónsela? ¿Lo pongo antes? Póngale antes, mi vida. Ay, mamá, pues yo te le puse este chabacanito, pero bueno. No importa, no importa. Primero le pongo azúquita. Azúquita. Fíjese muy bien, señora, azúquita. ¿Qué postres tan rápidos, tan ricos? ¿Qué postres tan rápidos, ricos? Sencillitos, mamá, no caros. No caros, eso es lo bueno. Algo que se me olvidó decirles es que pueden sustituir el chabacano por durazno. Este, es temporada, fíjese muy bien, de chabacano en algunos otros países. Aquí no lo encontramos. Este, yo pensé que era mucho más fácil de conseguir, pero conseguí este durazno amarillito. De muy buen sabor. Que es una delicia. De muy buen sabor este. De muy buen sabor. No hay como el durazno amarillito nacional, facilísimo de encontrar, mamá. ¿Cómo se llamaban los que eran blancos? Ay, no sé. Nectarinas. No, friscos. 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 Gracias, brocolito. Sí, no, no. Qué delicia también, ¿verdad? Qué encantada. Qué cantidad de frutas tenemos. Qué cantidad exactamente. Y la verdad, y miren nada más qué rico se van a ver. Y les quiero decir que yo les voy a poner tantita más azúcar encima. ¿Para qué? Para que el duraznito también se caramelice un poco, ¿no, mami? Claro. Y ya salen decorados. Eso es lo bueno. Les damos un postrecito. Ya saben que como eso de las 4 o 5 de la tarde siempre se antoja un postrecito. Exacto. No dejen de hacerlo. Pero es rico, acuérdense que las cantidades son mínimas. Entonces realmente podemos comer de todo, nada más no tener los excesos. Los excesos son los malos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, usamos aceite de aerosol, una taza de harina, una y media cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de sal, seis cucharadas de mantequilla, un tercio de taza de azúcar. ¿Qué más necesitamos? Un huevo, una cucharadita de rayo de limón, una cucharadita de vainilla, un tercio de taza de leche entera, cuatro chavacanos o cuatro duraznos o cuatro ciruelas o cuatro nectarines rebanadas firmes, es muy importante que esté muy firme, dos cucharadas de azúcar y un molde para mantecadas. Ahora, necesitamos que esto se vaya al horno. Para mí sería mucho mejor, fíjense muy bien, si lo yo lo pusiera sobre una charola. ¿Para qué? Para que el calor sea más uniforme y eso nos ayuda muchísimo a que se vaya expandiendo el calor y no nada más le llegue a la parte de abajo. Entonces, el calor extendido, ahí viene ya la charola, fíjense qué rapizón. Muy bien, muy bien. Vamos, es magia, todo aquí en este programa es magia. Vamos a meterlo. A 3.50, aproximadamente de 20 a 25 minutos. Así nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.